Después de varios contratiempos, la modelo paraguaya Laíza Riquelme llegó a nuestro país de la mejor manera con la camiseta de la selecta. Disfrutemos el fútbol como es tan lindo, así que espero que hoy vayan de familia y espero que hoy gane el Salvador. Que no haya violencia en el fútbol, que podamos disfrutar, ganar el pie al equipo, que igual le pongan ganas. Aficionados aprovecharon a tomarse fotos con Laíza. Sí, la camisa de la selección es hermosa, pero ya que ella la llevaba puesta se veía mejor todavía y ella increíblemente bonita. Laíza saltó a la fama a nivel internacional debido a las fotografías que le tomaron apoyando a su país en el Mundial pasado de fútbol de Sudáfrica. Por ello la llaman la novia del Mundial, la cual demuestra siempre la pasión que tiene por el fútbol. Jessica Rosales, TCS Noticias.